Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el experimentado piloto brasilero Rubens Farriquelo porque como sabemos Rubens Farriquelo el pasado 17 de abril ha hablado del tumor que casi lo aparta de la competición y bueno, como sabemos el ex piloto de Fórmula 1 brasilero fue operado de urgencia y los médicos le advirtieron que eran pocos los que salían sin secuelas de algo así y dice aquí que le creció un tumor en el cuello y necesitó de urgencia una intervención quirúrgica y bueno, fue muy lamentable lo que le pasó a Rubens Farriquelo quien recordemos es el muy amigo del heptacampeón alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher y bueno, y que... y lamentablemente así están las cosas con el piloto brasilero y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao